Vamos a comenzar porque la agenda aprieta, la agenda está ahí, es presente y palpable en nuestros días en los que vivimos y parece y da la sensación, yo creo que también es palpable esto, continúan apretando en este sinsentido ya no solamente de las ciudades de 15 minutos y todo esto, que seguramente hoy no sé si saldrá pero que a lo mejor pueden haber muchas noticias paralelas a este sentido vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados o hacemos un repaso de lo que ha sido así la semana queridos compañeros, porque no es para echar solo los guardos, sino para echar solo la... Bueno, pues vamos a hacer un repasito como siempre, hoy sí hay varias notas creo que interesantes para contrastar un poquito y para compartir aquí, pero lo vamos a hacer hoy de la mano de uno de los elegidos, por esta élite lo vamos a hacer de la mano de Bill Puertas, porque... No te permito David, William III, por favor Por favor, bueno, como le queráis llamar al amigo de Microsoft, pero así te dicen en la actualidad los medios de desinformación masivos, encima tenemos que pasar como que este tío es un profeta, ¿no? Y además que el titular es las catastróficas predicciones de Bill Gates para el 2023 se avecinan años complicados Pero ¿cómo va a ser un profeta con esa cara, Jordi? Yo supongo que esta persona sabe que le vienen años complicados para él y su linaje Ah Entonces, claro, ya está manifestando al resto que tengan un poquito de piedad porque sabe que le vienen años importantes, ¿no? Interesantes Pero bueno, qué desfachacés, ¿no? Como siempre van preparando estos voceros todo el escenario que va a ocurrir geopolítico y también económico y sanitario y todos son catástrofes O sea, la idea, ¿no, Martín? Es enviarle a todo el mundo esas malas noticias que vendrán, que se vayan preparando porque no puede haber otra cosa No, no, claro Sí, sí, ir plantando esas semillas que dentro de muy poco tiempo ellos sabrán cuándo las van a hacer florecer y van a tener ahí próximas crisis para nosotros El problema es este, ¿no? Que de repente un tipo que supuestamente desarrolló un sistema que nunca desarrolló nada Hoy en día, después de haberse hecho millonario, al tío se le da autoridad para hablar de todos los temas que competen a la vida de un ser vivo No sé de dónde saca la autoridad para hablar de ciertos temas de lo que está, donde evidentemente manda el dinero porque eso sí que tiene dinero y poder más o menos Pero Martín, he estado viendo noticias de que se quiere implantar el 6G y que dice que este, el Bill Puertas asqueroso dice que lo quiere implantar, quiere que sea a través de los humanos que seamos antenas, ¿no? Ahora lo vamos a ver Sí, el gran secreto es ese, es mantener esa ilusión como que fuera una serie de películas de Hollywood, ¿no? Tienes que ir garantizando futuros adversarios y no pierdo un poco la gracia Y de eso se trata, siempre poner miedos a futuro y que sea una cadena, una fábrica de miedos Pues, oye Ah, pues vamos a ir viendo porque al final Que se vaya a la mierda, ¿sabes? Siempre decimos que aquí, si nos lo dicen ellos en la cara Sea en el foro de Davos, o en las múltiples reuniones que tienen, en Bilderberg con los titulares Y en este caso también, o sea, sí que la agenda tampoco es tan difícil Al menos a corto plazo, a largo plazo ya va tardando más Pero a corto plazo a saber lo que tienen ellos previsto, ¿no? Así que vamos a ver un poquito ese augurio de tiempos complicados que nos dice Bill que vienen para la agenda Él nos habla de que el tema, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Del tema de la guerra de Ucrania, del cambio del clima, de las crisis económicas Las nuevas EPIs que pueden haber, las nuevas pandes Sos un conspiracionista depresivo Impresionante, lo dice él, lo dice él, ¿eh? Si falta algo, Iru, a las palabras de Bill puedes añadirlo, ¿eh? No vaya a ser... Claro, claro Creo que el meteorito, pero bueno, en fin, no quiero alargar demasiado el brazo Y, bueno, tampoco nos vamos a detener mucho, ¿no? En la nota, pero como los medios ponen a este tipo Y a todas estas informaciones Y que vendrán más, que vendrán más Él suele ayudar en temas medioambientales y sanitarios, joder Mucho, mucho Un poquito de confianza Aquí la idea de los filántropos esas que veíamos siempre Hemos visto El informe Rockefeller Exacto, el informe Rockefeller ya Que el sirve los ponía por delante, ¿no? Y los que nos van a salvar O sea, que si este tipo no te ayuda En este momento estaríamos todos ya destruidos, ¿no? Porque... Más o menos Sí, es un mal necesario Nos convencieron de eso Claro Entonces, pues bueno, de la mano de Bill Gates vamos a ir Lo voy a dejar aquí para poder volver a esta Vale Gracias a Bill Recordar a la audiencia sobre todo Que obviamente traemos lo que vienen a ser Los escenarios que van a un poco concatenar, ¿no? Unos con otros Pero que al final tenemos que crear también nuestra propia realidad Nuestro propio mundo Pero obviamente que con información de lo que Al menos en lo macro en nuestra sociedad Pues van a generar Total, total Pero lo bien que lo pasamos cuando escriben estas nobras maladas Que no vamos a cumplir Que no lo vamos a por el forro Pero también hay que decirlo Pero también te lo pasas bien como... Como lo transmiten a la pública Sí, como quieren Mira, la próxima, por ejemplo Esto te viene en un montón de periódicos Lo han publicado Pero en el propio diario marca Hasta deportivo, ¿no? La perturbadora evolución de la humanidad Según una inteligencia artificial Que se dibuja automáticamente, ¿no? Y ves del mono A Julio Y luego al transhumanismo, ¿no? Sí, sí ¿Tuvo una intuición el ordenador o qué? ¿Cómo van preparando a la gente para todo esto? ¿Qué inteligente es Martín? El ordenador La inteligencia artificial esta Vaya, se ha cubierto de gloria Pero el futuro pinta bien para los hombres Porque, perdóname Martín La robot tiene buenos pechos Y unas curvas potentes Y le pintaron Cuidado, ¿eh? Claro, bueno, sí Entiéndeme Pero bueno, el futuro que pintan tampoco no es tan malo Sobre todo para los hombres Las mujeres ya no sé ¿Con cuál te quedas, Siru, de los tres? Yo con el mono Mirá, yo creo que lo vi Esto está hecho con Stable Diffusion Es parte de una especie De estas redes neuronales En donde antes Cuando uno iba a Dalí 1.0 Uno de los software más conocidos Y le pedía, le escribía Dibujame un sillón con cara de Julio Buscaba y generaba Después vino el 2.0 de Dalí Empezó a hacer Bueno, justamente lo está diciendo Y con el paso del tiempo En esta última época Se añadió esto que se llama Difusión estable En donde ya la inteligencia artificial Puede recrear una especie de película De animación por computadora Podría decirse Y lo más curioso Es que no está copiando No está tomando imágenes de la web Sino que los está generando Propiamente desde cero Incluso yo hace poquito Hice un video En el que nos pusimos a chatear Con una red neuronal muy conocida Llamada GPT-3 Y vos le podés hablar De lo que quieras Ahora cuando le tocas Temas de conspiración Automáticamente Pareciera que hubiera De atrás Como le pasó Justamente al gran Agenresista Este Se me fue el apellido A Kasparov Kasparov Que parecía que el segundo partido En la Deep Blue Estaban los mejores maestros Utilizándola Y no era la propia inteligencia La máquina Acá parece lo mismo Te pones a cuestionar Algunas cositas de salud Te pones a hablar Del cosmos De la tierra plana Y el chat Parece que tuviese Un humano atrás Contestando Y En lugar de apoyarte Lo que vos le estás preguntando Te lo niega Una cosa media Este ¿No? Pero acá lo podemos ver Que lógicamente Estos Los inputs Que tiene esto La mente Que creó previamente O las mentes Que crearon previamente La inteligencia artificial Son de los más boludos Que hay Y se creyeron En el cuento De la inteligencia artificial De la evolución De este El heliocentrismo Y demás Y esos fueron Los inputs iniciales Es curioso Esperemos que esta máquina Piense por sí sola Y se dé cuenta Todo lo demás Claro Es curioso Digo que Cuando le hablas A estas máquinas De conspiración Como acabas de apreciar Tú ahora mismo Iru Te giran Y se enfadan Automáticamente Te giran la cara Y se enfadan Tienes sentimiento Claro Hay que tener en cuenta Que obviamente Estas redes neuronales O cualquier tecnología Que a futuro nos presente En algún punto Está en su base Tiene una programación Que en algún punto Estuvo hecho por seres humanos El input Exactamente La información Que se le agrega al tío Para que pueda manejar A partir de ellas En esas herramientas Hay tres, cuatro cositas Que no se pueden tocar Yo vi el video Que hiciste Iru Estaba fantástico Y justamente Como pasaba Cuando empezó la censura En las redes sociales Había palabras Como la tierra plana Las cuales parece que Entraran disonancia cognitiva Al ordenador Y se terminó La inteligencia artificial Pasás a un bloqueo De Wikipedia Eso es muy curioso Sí, más que inteligencia Tal cual Es importante Porque claro Porque se está Principalmente Porque nosotros Estamos depositando Una gran atención En cuanto a lo que es Inteligencia artificial Se está creando En base a ese concepto Algo que a futuro Que a futuro Va a ser tomado Como referencia Ya sea de autoridad O de recomendaciones Para el vivir Etcétera Me explico Eso que se está creando Es una herramienta También muy negativa Recordemos que Ya de por sí En varios portales Y después sacamos Una duda David Yo no sé Si a la te lo consulto Pero recordemos Que esto pasa a ser El médico Va a pasar a ser Este tipo de consultas El escribano Va a hacer este tipo De consultas Creo que esta semana O la anterior Salió una noticia De que por primera vez No sé en qué país No sé si era Chile O qué país Ahí lo tenemos Lo vamos a ver después Este Utilizaba Una inteligencia artificial Dentro de un juicio Y esto empieza Irse a ese pronóstico De este Sofía Que es el robot Con que se inició Toda esta locura De llevar la inteligencia artificial A un bípedo Este transhumano Y que pareciera ser el oráculo Y te lo dice el propio Yuval Jajari Que si la inteligencia artificial El día de mañana Dice que hay que eliminar Un tanto por ciento De la población Lo que hay que más Esto hay que hacer Aquello o lo otro Porque si no se destruye El mundo ¿Quién va a discutir A la inteligencia artificial? Le sacame esta duda David El portal marca Originalmente es de deporte Claro Pero ya entra de todo Porque lo que quieren Es lavarle la cabeza a la gente Falta que entre nieve Eso es muy interesante Lo que dice Iru ¿Cómo van a través De los altavoces Que tiene el sistema Metiendo propaganda Y sobre todo Haciendo una preparación social Para que haya una aceptación En un breve espacio de tiempo ¿No? Entonces bueno Ahora decía Julio No me lo puedo creer ¿No? Con esto del abogado Que iba a defender La inteligencia artificial Histórico Bueno pero es que esto Es lo que se tienen que Empezar a dar cuenta Sobre todo Siempre lo decimos ¿No? Tanto jueces Como fiscales Como policías Que de aquí Nada De aquí cinco años O diez años Vais a sobrar Porque en este mundo Que han planificado No tenéis lugar Exacto Ni vosotros ni vuestros hijos Pero esto ya lo hemos pasado Con el tema de los sanitarios Cuando terminó El primer confinamiento El segundo ¿Qué pasó en los hospitales catalanes Y españoles por ende? Pues ¿Qué pasó? Que les pegaron una pata en el culo A la mitad de los sanitarios Porque ya no servían Y esos sanitarios Los policías Los jueces Ahora En cuanto a este modelo De la inteligencia artificial Que mostramos en pantalla La verdad es que Es curioso Como por ejemplo Si ahora mismo Hace un rato Hace unos segundos Ha dicho Iru Que esto Y Martín Que esto está creado por humanos Que me va a defender una máquina Que pueda estar preprogramada Por unos humanos No, no me juguéis con esto Martín Me parece muy bonito Mira eh Julio Y lo hará gratis O sea Nada, nada El producto ya sabes Que eres tú Y a partir de ahí Te quieren poner Como una benevolencia De toda esta ideología Para que a la larga Compren Es el inicio De todas estas cosas Como siempre Te lo tienen que pintar Más que bonito Nada nuevo tampoco Hoy en día No creo en la justicia Yo creo que la mitad De nuestros espectadores Tampoco creen en la justicia ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a creer Con esta nueva tecnología Creada por hombres Con intenciones X Creer en la justicia? Nunca he creído en ella Sigo sin creer en ella Y no creer en ella Porque la justicia es humana Es la legalidad Y el tema acá Siempre se va a lo mismo ¿No? O sea Esto ya viene de antaño Quiero decir Acá lo importante Es exteriorizar El propio Digamos Conocimiento La propia responsabilidad El propio Autoconocimiento Es siempre mirar hacia afuera O sea Antes la respuesta Como nosotros decíamos De Grecia El aroráculo En la religión judio-cristiana Es siempre rezando Algo que no podés Tener un contacto O pidiendo A través De una Digamos Representación Eclesiástica El perdón O la ayuda No vos tenés que ir A ver a este tipo Y este tipo Te hace intermediario El banquero Te hace intermediario Entre vos Y el que vas A adquirir El nuevo Y siempre tiene que haber Un intermediario Y nunca puede estar Adentro tuyo Bueno Todo este tipo de cosas Dentro de los múltiples Factores que tienen Es siempre esta cuestión ¿No? La respuesta No la tenés vos La tiene alguien Externo Más inteligente Más capaz En el cual Ni siquiera vos podés Discutirle Prácticamente Con la inteligencia artificial Como dijiste Julio Está todo bien Hasta que tocas un tema Que no le gusta Y no hay manera De dar la vuelta Porque a un humano Todavía lo podés llegar A persuadir Pero una inteligencia artificial Está programada Claro Claro A eso A eso A eso vamos No te abre la puerta No, no A Dios muy buena Sí, sí Bueno Está claro Hacia dónde vamos Ya te lo decía Hasta el propio diario Marca Con esta inteligencia artificial La evolución Es el transhumanismo Obviamente Veíamos también Esta última nota Del robot Que por cierto Hablabas tú Un judío De la justicia Que no es justicia Bueno, mira Al juez presencia Le han archivado La denuncia que puso Contra 40 políticos Jueces y fiscales Y encima Le han acusado a él De poner denuncias Sin pruebas ¿Vale? Así que no Un abrazo al juez presencia Sin duda Pero obviamente ¿A quién te piensas Que te va a hacer caso? Y hoy son estos Que se la desestiman Imagínate Una inteligencia artificial Que mañana esté ahí puesta Que directamente Y encima te va a agregar 40 artículos En un minuto Para poder desestimarte Todas las demandas Nada, nada, nada Así que bueno Es el camino Está claro Que el juez presencia Yo sé que sabía Que esto iba a pasar Porque claro Si yo le pongo Al Es que es curioso Al lobo a cuidar De las ovejas No, no, no Es que el juez Que está intentando Que estoy intentando Denunciar Él me va a desestimar La denuncia que hay Contra él O contra sus amigos Está claro Es como entre los bomberos No se pisa en la manguera Entre los sanitarios Se cubren las espaldas Dime Martín Que es un sistema Ávilmente creado Obviamente Para que vos puedas Ser tan corrupto Tan oscuro Por dentro Tienes que tener Ciertas garantías Evidentemente Y este sistema Les da garantías A estos seres Que venden su alma Para joder El problema siempre es el mismo Quién investiga el sistema Sea cual sea Quién investiga A los médicos Desde dentro Quién investiga No sé A la administración Desde dentro A los jueces Siempre recordar Ese hecho Que no estamos hablando De justicia Tenemos el concepto De justicia Muy difuso en la mente Nosotros tendríamos Que reclamar justicia real Y las cosas Podrían empezar a cambiar Claro Esto me recuerda mucho De quién Vigila a la policía Eso que se dice El departamento De asuntos internos ¿Cómo para la corrupción Interna? ¿Qué mecanismos has dotado A un sistema externo Para que haga esa investigación Esa instrucción Y realmente Pueda aclarar Los sucesos Hoy en día Se está Bueno más que evidente Que no existe En ningún ámbito De la sociedad Recordar Recordar Que las fundaciones Digamos El mismo concepto De las constituciones Tienen mucho que ver Con hacer leyes Para proteger A quienes ejercen El poder No abusen del mismo Bueno Es para proteger Al pueblo De quienes tienen el poder Es posible Ese hecho De que lo hemos dado vuelta Es posible Que muchos espectadores Ahora nuevos Digan Hombre Tampoco es así Por ejemplo Vamos a dar un ejemplo Hace muy poquito Los propios políticos Con la justicia de la mano Pues Malversación de fondos públicos O sea Ellos mismos Se cuidan bien y bien De que puedan No solamente Estar protegidos Ante la justicia Sino que se lo puedan llevar Calentito Y no pueda haber Ninguna repercusión Ahí lo tienen Un ejemplo De cómo funciona Todo este Este sistema Este régimen Que está montado para ellos ¿Cuántos políticos Conoces que han entrado A la prisión? No, no Sin duda Claro Es obvio Es obvio Y peor aún Que por más que Algunos en algunos países Sí que han entrado a la prisión Que hayan estado obligados A devolver los robados Poniendo su patrimonio Como garantía Eso sí que no conozco ninguno No, claro Porque han puesto Yo sí que he visto en mi país Y esos seres políticos Que de muy, muy, muy Anciana edad Sí que amagan a ponerlos presos Luego los sacan Porque son muy ancianos Sí Pero su patrimonio No se toca O sea que la intención De que solucione El daño causado Eso no estuvo nunca Totalmente de acuerdo Porque si les quitaran Todo lo robado Otro gallo cantaría Eso es Eso es una cabeza de turco Para la tribuna Seguimos enseguida Pero fíjate Está pasando con Griñán Ahora pobrecico mío Tiene cáncer de colon Y resulta que Hay todo un montón De informes Que no aconsejan Su ingreso en prisión Vaya por Dios Y hay un montón de presos Que han cometido Diferentes delitos De todo tipo Que están en la cárcel Porque tienen que estar Pero están en la cárcel Con su cáncer de colon Con su ictus Y con lo que sea ¿Es verdad que tiene cárcel de colon? Vale No, pregunto, pregunto Bueno, eso dicen los informes No, no Que seguramente sea verdad Pero imagínate Con la germánica De dónde le va a venir Al cáncer de colon Vaya guardada La habrán hecho Que él se tiene que callar encima Porque se lo han hecho Otros que están más arriba suyo Y lo han pisado Seguramente Que venga por ahí Pues claro, claro, claro Así que nada Para analizar un poquito También siempre Alguna G suiteada Exacto Bueno, siguiendo con El tema de la inteligencia artificial Que pues Llegamos un poquito A la nota esta Que decías tú Que anticipabas antes Julio La tecnología 6G Puede usar humanos Como antenas Vale O sea, para el que tuviera Todavía dudas Nos quieren Aquí dice Insertar un brazalete Bueno, lo que es un brazalete Mañana el brazalete será Pero interno Sí, microchip ¿Me entiendes, no? Ponerte un chip en el bracete Exacto Y al final brazalete Bracete es lo mismo Para poder actuar como antenas ¿No? Y nada Pues que así todo Funcione mucho mejor Las ciudades inteligentes ¿Nos han preguntado para esto? No, ni te van a preguntar Van a usar el mismo fractal El que no se deje pinchar Para compartir wifi Va a ser un egoísta Claro Pero cómo te lo ponen delante ya O sea A pelo que se dice ¿No? Directamente La borregada ahí en la foto La borregada pasando por el paso de cebra Claro que ahora los pintan del LGTBI Por cierto Perdón, perdón Por el paso de cebra Que es un código de barra ¿No? También Me vale Mercancía, muchachos Totalmente La mercancía por ahí Y nada Pues esto encima Como viene de la Universidad de Massachusetts Que te hablan científicos Que son expertos Que tecnología Que la innovación Etcétera Pues hay que Entra más fácil Me hay que apoyarlo Nos dicen por el chat Por cierto Que quizás se cometió un error No es cáncer de De colon Exacto Es de colon No es de ¿Has dicho de colon? Pues de próstata Perdón, al revés Ah, bueno Da igual Bueno, no bien Al final que se va a librar ¿Sabes? Porque sí o sí Lo que tú decías Pues nada Que humanos como antenas Te vienen a decir Así que Un poquito Para que vayan Pues agarrándose ¿Y me puedo negar? El brazo O lo que haga falta Bueno, estarás fuera Supongo, ¿no? Mira, realizarás La monotorización De parámetros Conciernentes A la salud Esto siempre está Ya lo sabemos Lo hemos comentado muchas veces El tema de la salud Para introducírtelo Como que es Algo bueno Para toda la humanidad Para todos nosotros Como le dijeron a Julia Aquí en directo ¿Eh? ¿Te acuerdas? Vida eterna, maestro Tranquilo Ponte robotsitos Por la sangre Que eso te va a rejuvenecer Súbete la vida en la nube Que ahí la vas a tener Pues te quedas con un poquito de Alzheimer La vas a tener allí Quiero decir que Bien, bien, bien Muy bonito Lo presentan muy bien Claro, claro No, no Pero Para que tenga dudas Repito y reitero De nuevo Me han preguntado Igual que Bueno, las respuestas no Ni a ustedes tampoco Ni tampoco nos han preguntado Si queremos formar parte Del nuevo orden mundial A ustedes tampoco Con todo esto Es decir Ellos mandan Y si te pones contrario a sus ideas Eres un facha De Vox O de lo que sea Eres un antidemócrata Es la evolución Hay que aceptarla Es la evolución Acheta Domesticus Vaya, lo que se conoce Como grillo doméstico Entonces, el nuevo alimento Que va a ser Aquí en España Que ya llevan tiempo también Desde el foro de Davos Obviamente El propio Bill Gates Ya lo habíamos visto también Meses atrás Hablando de todo esto Pues ahora ya va a ser Ya está Pues legislado En la Unión Europea En España De hecho Es impresionante Encontrarte Con estas En estas páginas Yo ya que te venden Nutritienda Mira Julito Instant Fit Para estar más fit ¿Sabes? Más de gimnasio Pues barritas con proteína Ya de harina de grillo Que aquí lo jodido va a ser Que creo que No sé si lo van a llegar a poner Que son de harina de grillo Al menos en esta página Te lo ponen Pero mira, te lo ponen Con cacao Está bien, está bien Es barritas protección Con harina de grillo Que te lo comes por la boca Y te pica el chochillo Con fresas, tío ¿Tú cómo no te vas a comer eso? Yo lo único que Tengo una duda, Martín Y no sé si me la puedes contestar Porque ponía que era De grillo doméstico ¿Hay algún tipo de diferencia De comportamiento Entre el grillo doméstico Y el grillo salvaje? Doméstico yo no he visto Ningún grillo en mi casa Como mucho mi padre Pero no tiene mucha diferencia Yo lo conozco Pero lo importante Es que haya diferencia En el sabor Y en eso no creo Deben ser igual de crujientes Y nutritivos Pero lo habrán probado ellos El grillo doméstico Es un poquito más rompebol Es el que no te deja dormir Está toda la noche Cri, 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 cri Parece julio Cuando sale los viernes El salvaje El grillo que no es doméstico El que es libre, salvaje Está conspirando Contra los grillos domésticos Escucha, lo que parece de julio Es el chiste que dicen Que es buen probicho Esto lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Canal 5 Yo soy el público El publicista Por los chistes ejecutados En esta columna Estoy creando tendencia Estamos exagerando un poco Porque el 70% es cocoa O sea, hay poquito insecto Que tiene Sí, sí Ya Ya vendrán más Ya vendrán más Es un aderezo He buscado Es proteína con grillo A ver, a ver Que hay en la tienda Barrita de He buscado la tienda Y todo Te lo busca La página web De nutritienda esta Barina de grillo No, de que eso De que tienes de sabores Etcétera, etcétera Ya eran Me sumo a eso de decir Menos mal que por ahora Te lo siguen advirtiendo Porque recuerden Que en las casas de comida rápida Que todos conocemos Te siguen diciendo Que eso es carne de ternera Para que se hagan un ejemplo Y el tema de los transgénicos Por ejemplo, Martín Que aquí en España Por ley No se obliga a decir Que es transgénico O que no es transgénico De hecho fue una petición Que se hizo hace muchos años Y la denegaron O sea, les da igual A los partidos políticos Que la gente vaya a comprar Y sepa si es o no transgénico Acá hay algo que va pasando Que me hace muchísimo ruido Por un lado Todas las tecnologías Y nuevas Que se van aplicando Para intentar tener Una monitorización del todo Para saberlo todo Pero en contrapartida Para el otro lado Cada vez se sabe menos Y se legisla Para que no se pueda saber Entonces eso me hace ruido Transparencia lateral Adelante, Iru Y acá también digo Hay que pensar un poco También un poquito En términos realmente De honestidad Porque muchas veces Acá estamos haciendo Claramente Nuestra cultura No es habitual Comer grillos O comer insectos En México, por ejemplo Es más habitual Ese tipo de prácticas Como para otros No es habitual Comer entrañas De los animales Por ejemplo Hay un montón De cuestiones alimenticias Pero digo Hay mucha gente Que también Se escandaliza Cuando lee esto Pero la realidad Es que luego Va al supermercado Y agarra El alimento Más tóxico Que existe en góndola Y eso no se lo cuestiona Ya Entonces digo Hay que ser un poco Entendemos por dónde Viene la agenda esta Si la entendemos Yo de hecho Tengo subido Un video De Nicole Kidman Una actriz Muy conocida Trabajando Para la ONU Haciendo O para la OMS Era en ese momento Diciendo que ella Es fanática De comer grillos Y está sentada En un ambiente Muy luciferino Muy draconiano Toda sentada Así como si fuese Viste Entrevista Con un vampiro Y se está Vienen y le traen Un plato Le levantan la tapa Y hay grillos Hay hormigas Hay un montón Y la mina La mujer Sabe exactamente Qué clase de grillo Es Y la agarra Y si lo come Tipo B Invasión extraterrestre Está claro Para dónde va la agenda Pero digo También hay que ser Consecuente Y si uno se escandaliza Por esto También Sería Un buen tiempo Para aprovechar Y empezar a regular La comida De otro tipo De cosas Que la tienen Más al alcance De la mano Y que son Mucho más tóxicos Que tal vez La harina de grillo Claro Mira aquí Esto El vídeo que estamos poniendo De fondo De BBVA Del banco Para los niños En colaboración Con la agenda Impresionante Impresionante Les hacen Comidas Los chefs Va dirigido A los niños Esto 50 gramos De gusanitos Y ya les ponen Nombres atractivos Es impresionante Como está la agenda Ya en todos los niveles Está bien Yo me pregunto Me pregunto Porque al final Hay que preguntarse Muchas cosas ¿Habrán hecho algún estudio De efectos secundarios? Porque de haberlos hay Hay una cosa Que se llama la quitina Y que la quitina No se procesa Por el ser humano Se procesa solamente Por animales Como los pájaros Que ellos sí que Consumen este tipo De alimañas ¿Hay algún estudio? Pregunto aquí en la mesa Y dejo esta pregunta En el aire ¿Hay algún estudio Que diga Que esto es malo Y que puede provocar A lo largo Porque por lo que yo Tengo entendido La quitina Lo que provoca es Podría provocar hasta cánceres Es lo que más o menos ¿Y la lactosa? No, claro, claro Sí, sí, sí Me parece muy bien Pero bueno Y empezamos la lista Y no terminamos más Es enorme Que sí, que sí Por eso digo Que es unos escandalistas Yo me escandalizaría Más por la agenda Que por el producto No sé si me entiendes Si se entiende A lo que voy La filosofía detrás de esto Es más preocupante Que el propio producto en sí El modus operandi Digamos, ¿no? Claro Exactamente La agenda Es el transhumanismo A lo que viene Y evidentemente Todo forma parte también De ello, ¿no? Seguimos un poquito Con la agenda Porque esta semana Ya después de ver Todo esto También me he encontrado Esta nota Que realmente a mí Me ha impactado No es que sea un medio De comunicación Evidentemente Mucho De mucha lectura Pero decía Los antichipers Son el último grupo De personas horribles De las que ahora Tendremos que preocuparnos Los antichipers Son los que no se quieren chipear Y dice Son conspiranoicos No creen en la ciencia Muchos tienen tendencias Supremacistas blancas Y lo que es más importante Quieren que sepas Que los implantes De microchips Dan mucho miedo Son los antichipers Señoras y señores Les acaban de decir En toda la cara A todos ustedes Que ni siquiera Vienen de tendencias De derechas Que son unos supremacistas Y unos nazis Así Les han dicho La puta cara En una línea En una línea Estoy esperando Estoy esperando La mención A la tierra plana En algún lado Lo tiene que comparar Ahora te pondré Una Hombre, hetero, blanco, patriarcal Terraplanista Son los que van a ir En contra de la ciencia Que obviamente Va a conectar a todos los seres Con el 6G Con los chips Que van a llevar Como hemos visto antes Todos por el paso de cebra Como dice Maika Y te faltó bipedista Como dice Maika Una etiqueta más Una más Antichipers Claro Y ahí es que se ve con claridad Lo que es el producto De esa ingeniería social Que estamos como predestinados A dividirnos en todo Porque cualquier palabra Cualquier etiqueta que tú tires Automáticamente se generan Los dos grupos Que son bombeados Por los medios de comunicación ¿Me entiendes? Vacuna, antivacuna Terra plana, tierra esférica Todo hace esa grieta Pero Martín Y oiga ¿Pero sabes lo peor de todo esto? Que los medios de comunicación Lanzan estas etiquetas Y la borregada Las utiliza Y las emplea Y hacen de Antena emisora Las reproducen Claro Lo que entendemos Lo que entendemos Como medios de comunicación O sea Los que tienen el sustento Los que están ahí Los oficialistas Digamos Son menos altavoces Que nos filtran una No te filtran una Cualquiera puede mirar Lo que ellos mismos Se van a contradecir Una noticia hoy La contradicen mañana Y ni se inmutan El secreto es que ni se inmutan Son títeres Que tienen esa función De altavoz Nada más Un día A eso sí que los va a sustituir Un robot En cualquier momento Porque yo tengo Tengo interacciones Con la inteligencia artificial De Google Mucho más inteligente Que lo que veo En la televisión Fíjate Martín Con esto hablando De etiquetas El otro día Voy a subir a mi casa Que vivo en una organización Y la vecina de arriba Bajaba Y me dice Te he visto por la tele Y le digo Hostia me has visto por la tele Esto fue esta semana Y le digo Ah la sexta Claro Se ve que han repuesto El programa que hicieron De la sexta De todo el terrorplanismo Encima que lo relacionaban Con los terroristas Entonces me viene la vecina de arriba Y te he visto por la tele Y le digo así Y qué decían de nosotros Te llamo a la policía Para que te detengan Han dicho no sé qué De la tierra esférica Y entonces En medio de la escalera Me empiezas a defender La tierra esférica Y le digo A ver si quieres Yo te abro la puerta Pasas un día Echamos aquí un cafelito Y hablamos tranquilamente Pero no me vengas a defender En medio de la escalera Del rellano La tierra esférica Porque aquí No, no, no Aunque no de la policía Mi pregunta iba Que capaz que venías apurado Claro Capaz que iba con la bolsa Pero mi pregunta era Porque Digo Pero no te quedes ahí Porque ¿Qué has visto más? No, no Claro Porque al final Puedes acabar en terrorismo Es como que Claro Al final la etiqueta Que quieren venderle Va calando En cierta persona Eso es Pero bueno Ahí está el contacto Lo raro es que no te hayan Llamado a la policía Es lo que decíamos A medio en broma A medio en serio Pero al final Llegarán a eso Porque la borregada Es tan borrega Que son capaces de decir Pues es mi vecino Voy a llamar a la policía No crees que llegará De aquí dos días En Australia ya están diciendo eso Claro A la ciudadanía Bueno dejadme seguir un poquito Con los anti-chippers Va Que ya que la nota Yo soy un anti-chipper declarado Sí, yo también Yo también En fin Yo soy un antidepresivo Anti-chipper Entonces Hay que preocuparse Por este grupo Encima Hablan del gran salvador Que es el que veíamos antes Bill Gates El filántropo amante De los niños Dice Que fundó Microsoft Y dice Su propuesta Es poner Una diminuta pieza De silicona Debajo de la piel De todos Para mejorar la vida Y reducir los costos Ta 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 Y te venían A decir también Ah sí Bueno lo de la pan La pande Que del corona Que tiene A las mentes más brillantes Del mundo Luchando para encontrar Tratamientos Con vacunas Y formar La mejor salud pública En el futuro Pero aquí los amigos Y como se nota Las directrices De la UNESCO Que lo vimos aquí Meses atrás Dice El origen antisemita De los anti-chip Venga vámonos Como siempre están jugando Además siempre Con este tema Como les gusta Como se aprovechan Para que la gente Tiene que ver Los cerdos Con las fresas Tiene que ver todo Julio Porque esa es la idea Que te meten Para que te autocensules No, sí, sí Lo entiendo Claro, evidentemente Es literalmente Es literalmente Como una programación Es como un script Que dispara cosas ¿Por qué? Porque previamente Te atormentaron La información Donde te lo saltaban Que vinculaban Este con un terrorista Con un peligro Para la democracia Etcétera Un poquito Del Netanyahu Y luego te dice Al final Los implantes Son inevitables Por eso Es algo bueno Ah, por eso No, por eso no Pero eso Dice Pero eso es algo bueno Bueno, que es peor Él dice que es algo bueno No, te guste o no Lo más probable Es que obtenga voluntariamente Los implantes del microchipo Pues te guste o no No me lo voy a poner Qué bueno, qué bueno eso Te guste o no Lo más probable Es que obtengas voluntariamente Te guste o no Te guste o no Pero voluntariamente Que te convenzan Son unos genios, tío Y si no lo hace A sus hijos Se le implantarán microchipo O se les cortará el cuello Como los talibanes Entonces, bueno Él dice que no hay nada nefasto En este avance de la tecnológica Porque es por la salud Claro, por la humanidad Ya lo sabemos Pero llevan tres años Pensando en la humanidad Cómo mezclan Y cómo sobre todo Bajan línea Ya te digo Porque todo esto Del antisemitismo También lo vimos Semanas atrás Tremenda esta noticia De la UNESCO Es tremenda, tío Sí, sí Esto, claro Lo lee cualquiera Es tremenda, tío Y aquí parece que mezclen Churros con meninas Si no lo entiendes Pero no Hay que entenderlo Porque todo forma parte De lo mismo El problema es que no Todo el mundo lo entiende La borregada es muy borregada Y es como la próxima nota Ay, perdón, Jordi Dime, dime Hablando de este tema A mi padre esta semana Se está viendo Todo el vídeo De cinco horas Que es de la dinastía De los Rochi Que lo estamos subiendo ahora Al canal de TV Nuestro Sí Porque hay información Básica De hace 300 años De cómo se ha ido elaborando Y constituyendo Hasta el presente Que la gente Sobre todo De, no sé Por la edad de mi padre Han desconocido Ese tipo de información Y todo esto está relacionado Porque tienen toda la propaganda Estos grupos Estos lobbies Que obviamente Podrían ser chinos Pero que justamente Casi todos Acaban en manos sionistas Hasta los chinos Entonces, bueno Es saber cómo se ha ido construyendo Todo este mundo Del cual hemos venido hablando Ya mucho tiempo Pero que, claro En esos brazos Del tentáculo De los pulpos Pues llegan a A lo que ahora vemos, ¿no? En cuanto a la propaganda De los anti-chippers Y justamente Se tienen que defender De lo que es obvio De qué es lo que hay Detrás de toda esta información Y por quién es El buenismo Que es muy bueno Atractivo Es fantástico La salud Y una aclaración Tonta Pero capaz que necesaria Que mire Fíjate que Jordi Está hablando de Que son sionistas En ningún momento Se hace referencia A ninguna religión Ni a ningún grupo Ni nada Antisionistas En todo caso Y creo que todo el mundo Estaría de acuerdo A una ideología Claro, claro Bueno Como te decía Que parece que no tenga relación Pero cuando entiendes la agenda Todo tiene relación Obviamente Y todo es ingeniería social Pues en la nota esta De los anti-chippers Todo esto Lo que han metido Y pues fíjate en la segunda Porque Aquí en el periódico Aquí en el periódico Dice Amenaza Terraplanista Contra los patinetes ¿Qué tiene que ver? Nada, Julio Cualquier cosa Cualquiera Ahora van a prohibir Los patinetes Que entren En el metro De Barcelona No van a poder entrar En el subway Ojo que si eres terraplanista Tampoco porque si con patinetes Es la próxima Pero vamos a ver Perdóname Yo que no estoy metido Bueno, está bien Todo esto es producto De que ya O sea, la movilidad O sea, son 15 minutos Y 15 minutos Puedes caminar O sea, con el patinete Viste Capaz que te puedes ir Más lejos De los 15 minutos Y no Bien visto Yo Perdóname Yo solamente quería decir una cosa Yo no sé Cómo están las mentes De podridas En este sentido En cuanto al periodismo Que ya lo sabemos Pero cómo puedes vincular Cómo tienes que estar de enfermo mentalmente Para vincular el terraplanismo Que es una opción de vida Que si no te gusta O una idea al menos Si no te gusta Pues déjalo Pero vamos a ver Porque tienes que entender la agenda Que no va a poder subirse los patinetes En el autobús Me parece una medida perfecta Muy bien Pero tendrían que mirar también Las velocidades que van Esos patinetes en las aceras Además también tirando balones fuera Pero es que encima Te lo vinculan Y mira que yo De verdad Pero Julio Julio Déjame decirte algo Que tal vez la otra vez El programa pasado Más o menos lo tocamos Y como decía Robert Martínez No a todos Nos gusta O nos parece En el mismo momento Útil una información Pero En este tipo de titulares Que no es la primera vez En Argentina Se lo ha estado Bueno En todos lados Se ha establecido Esta cuestión De no crees en la economía Sos un terraplanista No crees en esto Cuando el sistema En este tipo de variedad Ataca algo Es por la potencialidad Peligrosidad Que tiene Sin duda Entonces acá Ellos saben Que el movimiento Terraplanista en sí Como bien dijo Un periodista argentino Este De Caro El apellido de Caro Dijo El terraplanista Está dispuesto A cuestionarlo Todo Todo Pero todo Todo Incluso la forma De la tierra Y eso preocupa Eso preocupa mucho Entonces Haciendo uso De las palabras De Sebastián De Caro Digo Cuando te lo empiezan A poner hasta en la sopa Es porque no pueden Dejarle un metro Para que se expanda Total Como Messi Total Evidentemente Dos cosas Si Si la amenaza O la disidencia Fueron un grupo Concentrado En una ubicación Este Geográfica Concentrada Y capaz Que te inventan Que cubriste a Bin Laden Van y te tiran Cuatro o cinco bombas Pero este movimiento Se ha disipado Gracias a internet Y todo Se ha disipado Alrededor de todo el mundo Es una especie De virus Si se quiere Bien entendido Un virus informático Que se ha expandido A lo largo del mundo Y que es cuestión De tiempo De que la gente Se entere Se entere de esto Es solamente Cuestión de tiempo Por eso el peligro Que tiene Claro Es que por eso Está pasando Lo que está pasando Muy bien dicho Y muy bien traído Porque además Esto lo podemos Transpolar Por ejemplo En cuando nos atacan A la resistencia O a canal 5 O a canales como este En cuanto a la desinformación Que dicen que nosotros Generamos en nuestros Programas diarios Pues es exactamente La misma forma De proceder De esta gente Algo les preocupa Algo les molesta Algo les da miedo Porque es creciente Y cada vez Les ponen peligro Además en sus creencias Ya puede ser En la ciencia O ya puede ser En la medicina ¿Qué hacemos? Atacamos Porque si no molestáramos No atacarían Se irían a prueba Pero principalmente Principalmente Yo creo que esto Es el principio De un ataque Esto más que nada Lo que estamos viendo Es que están sembrando El terreno Para lo que a futuro Si podría ser un ataque Me entiendo Porque hoy que te censuren Un canal de algo Si molesta mucho Pero no es una granada No es una bomba Yo creo que están planeando Algo mucho más grande Justamente contra el Movimiento Que depende Depende de qué ser Pero hay seres Que en 5 o 10 minutos Ya se dan cuenta De que hay un engaño Gigante Alrededor de lo que Por lo menos Están sembrando odio Están sembrando odio Eso siempre que le gusta Para dividir Y pudrirlo Entre todos nosotros Bueno ya lo vimos Con la pandemia También Llegaron a entrar a casa En Australia Para censurar a la gente Se la llevaban detenida Aquí en España Entraron la policía nacional Para una chica Que no Fue porque estaban reunidos Que no tenían ningún derecho Evidentemente La policía de entrar No tenían ninguna orden judicial Pero digo Que pasó en Australia En otros sitios Que entraban en tu casa Simplemente por las redes sociales Por lo que habías difundido Compartido Pues relacionado con todo esto En Hong Kong Encontramos esta semana La nota En Europa Press Que la policía de Hong Kong Se propone fulminar Las noticias falsas Lo que ellos digan Que son falsas Sobre el gobierno O la policía En dos horas ¿Y cómo? Y cómo Evidentemente Ellos tienen la fuerza Tienen todo el poder La palabra fulminar Es como la cuenta George Orwell De esa forma Se pueden entrar en tu casa Te llevan detenido Te pegan una paliza Y se te quitan las ganas Vamos Si no Tiene justicia Tal vez con eso Entiende la gente Por qué La infraestructura Para tener una recolección Masiva de datos No vas a poder hablar No, no Cualquier cosa que digas Se te puede incriminar La dictadura que viene Es absoluta Y realmente Da un poquito De terror En cuanto A la capacidad Que tienen De movilización Y de encontrar Al sujeto Que les ha molestado Para que no se propague Cierta idea Y venir a buscarte Sobre todo Con impunidad Estatal Porque como hemos dicho Al principio del programa No hay ningún tipo De mecanismo real En el que tú Te puedas defender Y hacer valer Los derechos fundamentales O sea, eso no existe En el mundo que Hay hoy en día Y encima Muchísimo peor será En el que están planeando Evidentemente Fíjate Jordi Permiso Fíjate Jordi Que si observamos La naturaleza Cuando un depredador Va a cazar La técnica más fácil Es separarlo de la manada Separarlo de la manada Y todas las cosas Que están hablando Y todas las policías De Balcón Y todos están creando Una situación Para que nosotros mismos Quedemos aislados De a poquito Porque vienen a por nosotros Vamos a seguir sosteniendo Siguen planeando Emergencias sanitarias Evidentemente Y para ello Las personas que no acceden A su solución Y seguimos vivos Somos y seremos un problema Desde el punto de vista Que ya tienes que ir A su institución A buscar justicia Que obviamente Ya sabemos que no la hay Pero que encima Una legalidad Que se demora en el tiempo Y a mí que me da Que haga justicia real Sobre unos hechos Acontecidos Hace tres años Porque realmente Tú vas hoy a los juzgados Y las cosas se demoran Es una vergüenza Para el ciudadano Que ya no solo que Porque ya ni confía En la justicia Se ve obligado A ir a ella Porque no hay otro lugar Porque tiene el monopolio De las armas Esta policía institucional Entonces ¿Qué me estás contando? Si de aquí dos años Ya a lo mejor Que tú me resuelvas Cierta No sé Restitución Del lugar O de lo acontecido Hacia tiempo Ya no me solventa nada Y eso está ocurriendo A fecha de hoy Imagínense lo que ocurrirá Yo estoy de acuerdo En que esto va a ir a más Estoy de acuerdo Pero que no olvidemos Que también llevamos tiempo Sufriendo Las embestidas De un gobierno O de un estado Dictatorial Por ejemplo Hay cosas en las que No se puede hablar En la prensa En la prensa Que se supone que es libre O en los canales Que se suponen libres Por ejemplo Bar España Las niñas de Alcácer Todo esto Como te metas en esos temas Estás muerto Literal Por ejemplo Perdóname Martín Un momentito que termino Te doy la palabra enseguida El primo de mi primo Que es Pepe Navarro Muy conocido Vale El de esta noche Cruzamos en Mississippi Perfecto Pues Ah amigo Exacto Le cortaron mediáticamente La cabeza o no Porque el padre de Miriam Y ese tema lo conozco mucho Porque he hablado con él El padre de Miriam Y Pepe Navarro Investigaron muchísimo Sobre las niñas de Alcácer Y que pasó Que llegaron a conclusiones De autorías políticas Y de altas esferas De dinero Exacto Pero todo el mundo lo conoce Y lo dice el petit comité Y cuando hay un medio O alguien Quien sea Que se aventura todo esto El poder se cae encima Con lo cual Lo vamos a vivir Sin lugar a dudas Más gravemente Pero que ya lo estamos viviendo Desde hace años También es objetivo Exacto Exacto Pero pasa que antes Eran en pequeñitas cosas Que les podían salpicar Ahora ya son todas Ya lo hemos vivido también Llevamos tres años Sufriéndolo todos Y viéndolo más claro que nunca Martín querías Ah sí Perdona Martín Adelante Sí, no Quería agregar Un poco lo que decías recién Que es importante también Ver que nosotros Vemos estos casos Que son básicas Más o menos contemporáneos Son más o menos cercanos A nosotros Pero realmente Esto de que se impidiera Hablar de las cosas Realmente importantes Tienen toda la historia Sí Toda la historia Los pilares De este orden mundial Por ejemplo La generación De los bancos centrales El asesinato De presidentes Y un montón De otras cosas Han sido Han sido censurados Completamente Jamás nadie Pudo tener altavoz De quienes opinaban Diferente Un ejemplo Súper cercano Por ejemplo El ataque a las torres gemelas La forma El modo en el que El mundo informaba El modo en el que Se llevaba a juicio Y se investigaban las cosas Ha cambiado A partir de ese momento También También el modo En el que podían Condenarte a partir De lo que se te grababa Diciendo en un micrófono De avión Todo ha cambiado Y siempre hubo esa censura Nunca se pudo discutir La agenda Que llevaba al orden mundial Saliendo de eso Discutiré lo que quiera Me dicen por aquí Además muy bien Acertado que el viejo Orden mundial Se está actualizando Y me parece Una muy buena respuesta Adelante No y también digo Lo que pasa Que lo que está sucediendo Y esto obviamente Que ya estaba previsto Es que antes Era un nicho Pero recontra Acotado El de la información Cuando empezó A actualizarse La tecnología Que al mismo tiempo Esa tecnología El sistema La necesita Para el seguimiento También dio la posibilidad Que un ciudadano Como vos Julio Como los Varea Como Martín Como yo Y como muchos De nuestros espectadores Con un dispositivo Como un teléfono celular Se transformará En un periodista En un informante En alguien con opinión Pero también con llegada Entonces a partir de ese momento Claro Lo que vos antes discutías Como bien dijiste En Petit Comité Lo que vos discutías Con un amigo En tu casa Que parecía No lastimar al sistema Por así decirlo Salvo en momentos De dictadura Donde por ejemplo En Latinoamérica Esas discusiones De entrecasa Si había escuchas No en tu casa Pero estaba el vecino Que te botoneaba Esas discusiones No había celulares En la época De dictadura Pero no te animabas A tenerlas abiertamente Tal vez en un ómnibus O en un subte Porque si podía haber Alguno que te edite Y te, ¿no? Entonces eso se transformó Y se actualizó A estas tecnologías Que nosotros hoy tenemos Que para ellos Es mucho más fácil Pero ahora lo que buscan Es que vos ni siquiera Puedas opinar en tu casa Porque te pueden localizar Antes no Y ahora sí Y ahora vos sos un tipo Que puede llegar A mucha más gente Que tal vez Un elitista periodista De la televisión Que ya nadie quiere escuchar Y que las nuevas generaciones No van a querer escuchar Porque no consumen Ese formato Entonces en ese periodo De transición Están ajustando Esa tuerca digital Pero Iru Perdóname Pero es que la humanidad Es un normal Perdida y profunda Si estamos metiendo En nuestra casa diariamente Esos aparatitos tan atractivos Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Si nos están escuchando Por todos lados Estamos metiendo Bueno, he dicho la trampa Claro, claro O sea, quiero decir Yo acá por ejemplo Bueno, ahora no me quiero parar Pero tengo acá el estuche Que mi novia lo ha comprado En el que vos pones El teléfono Y bloqueas señales Tenés un par de software Que yo tengo instalado En mi teléfono Ciertas cosas Que cuando apago Bloquea el micrófono Nada, viste Te podés ir ajustando Obviamente El grueso Estás conectado A un IP De un proveedor de internet Que tiene licencia de gobierno O sea Tampoco te podemos Entrar en la paranoia Todavía no podemos Entrar en la paranoia Pero vemos para dónde va ¿Entendés? Es lo que decía Martín En una época De la dictadura militar Entraban a tu casa Así por la cara Te pateaban la puerta Te arrastraban de los pelos Te subían a un auto Y no te veían más Eso después cambió Pero no sabemos Si va a volver o no Ese es el tema ¿Me entendés? Es como Mira Esto que estáis diciendo Que cada uno pueda opinar Primera enmienda De 1791 De la constitución Esta de americana Bueno Se prohíbe literalmente Que el gobierno Puede hacer ninguna ley Contra La libertad de expresión Ni de prensa Todos hacemos a final prensa En cuanto que Y estamos opinando Sobre hechos que nos acontecen En nuestro alrededor Como es la implantación De un nuevo orden mundial Si Es que Simplemente somos unos cobardes Como pueblo Porque debíamos de colgarlos a todos Y tanto Debíamos hacer mucha más justicia De las que hacen ellos En las instituciones Durante 50 o 60 años En un mismo acto Pero claro Como somos cobardes En conjunto No nos atrevemos a enfrentarnos a ellos Pero realmente Son derechos protegidos Por los más elementales Escritos que ha hecho Cualquier humanidad Que es la libre expresión El último ejemplo Entre comillas ¿Quién lo hizo? Es Finlandia Cuando fue a buscar A los banqueros A las casas Si, si, si Claro Seguramente habrá otro Pero quiero decir Y hasta ahí Fueron a buscar a la casa Tampoco es que Lo lincharon O nada por el estilo Ahora el gobierno Si Por ejemplo Vas a países musulmanes Y el gobierno Te puede agarrar Y porque vos dijiste algo Te llevan ahí Te ponen una plaza Y te tiran pedrazo Te cortan la cabeza Pero mira si Lográramos convencer a la gente Para que fuera al revés Y podrían los políticos También sufrir de eso ¿Sabes que nadie más se postula? Claramente como dice Jordi Es muy complejo La cuestión Bueno Es la agenda que va viniendo Recuerden que la estamos viendo Con las catastróficas predicciones De Bill Gates Para el 2023 Que es el que De alguna manera También está patrocinando Esta sección Tiene una guantá Con la mano abierta Esta última nota que hemos visto De la policía de Hong Kong Que prohíbe fulminar Todas estas notas falsas Según ellos Todo esto viene amparado En la ley de seguridad nacional Y cuando no es En la ley de seguridad nacional Es en la ley de seguridad pública Así que bueno Ya sabemos Que ellos legalmente Tienen sus Sus mecanismos Para hacerlo Pero bueno Que evidentemente Es a donde estamos llegando Y si no Pues mire Esta nota que saltaba También esta semana Un diputado británico Suspendido por comparar La De esta Que ha venido Con el holocausto Así que Porque son dos temas Que no se pueden tocar Uno Pronto Que es el de Todo el circo este Que tiene montado Con la salud Pronto No se va a estar A la misma altura Que el holocausto Que el holocausto Recuerden que en todos los países Ya prácticamente Es hasta delito El cuestionarlo Públicamente Madre mía Que yo ahora Quiero hacer una presentación Aquí en el 5 Las próximas semanas Y a ver como me lo monto Para poder También No quiero que suene muy fuerte Que holocausto Significa El sacrificio Ritualístico De los niños Hacia sus dioses Y en la Biblia Por de donde sale La palabra realmente holocausto De este conocimiento hebreo No solo se hacía Esa adacción En el holocausto A Dios Baal Sino también El dios Yahvé También lo pedía Lo mismo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que veníamos también Yo te digo Un diputado británico Ni siquiera puede ejercer Su libertad Pero ha sido suspendido Porque dice que hay temas Totalmente inaceptables Bueno Inaceptables Y legalmente Prohibidos Y perseguibles Y penados Incluso Viva la democracia Y nada Mira nos quedan muy poquito Que tenemos que llamar al doctor Voy a pasar al tema De la salud un poquito Dentro de esta agenda Que también la tiene Que ya por eso Traía esta nota Para enlazarlo Vamos a continuar Las 8 y 41 Una hora menos En la comunidad canaria Y algunas noticias más Pero enseguida nos iremos Con unas fake news Para conocer Yo pensaba que el programa Habíamos empezado con las fake news Es que todo es una Vivimos una eterno fake news Claro Cuando ya ves la agenda Con estos ojos Julio Al final todo Lo podrías intercalar Más si te lo tomas Con cierto humor Yo la televisión Y muchos como yo Ya no la ven Con esos ojos Iguales Que antes Eso también Estamos Por eso también El ya dejar atrás Del todo El tema político Más que se pueda tocar Alguna vez Determinado Porque te afecta Las legislaciones que hacen Y tal Pero verlo de otra manera Y también sentirlo Así que Para crear algo nuevo Yo le hablo a la tele Si Se lo juro Le insulto Le digo Estas tres tontas Comía mierda Te has sentado mal Y cosas así Ojo con la inteligencia artificial Que ya mismo te la ponen Tú sabes lo que es el ovalismo ¿No? Si Pues un huevo colgando Y el otro lo mismo Adelante ¿Queda noticia O arrancamos ya con la fake news? Bueno yo mira Hoy acabaremos un poquito más tarde creo Pero hacemos 10-15 minutitos Para acabar un par de notas Que teníamos Para lograr el tema Me parece Si te parece Me parece A vosotros también Iru Martín Si si adelante Bueno pues Seguimos un poquito con Espera 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 ¿Qué pasaría Si Iru A tu pregunta hubiera dicho No no me parece bien Bueno pues que se modifica Hacemos fake news ya Y nos vamos No sé ¿Ah si? También me parece bien esa Claro es que Tú te lo pones como que Iru Te va a decir Si si adelante Pero igual te dice No se puede modificar Tampoco es Estás buscando algún tipo de rentilla Julio Mira que te digo Si si me parece bien Fuiste vos Julio No 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 ¿Qué le pasa? ¿Lo echamos de aquí o qué? Me bautizaron en la masonería Que me bautizaron en la masonería Que me bautizaron energético No no puedo decir esto Que lo cojo en este trozo Y lo que ves es mason Dale Dale las dos noticias que quedan Dale El tema que no se libra Ni el tato ¿No? Porque veíamos hoy Que decían que el grupo de los 77 ¿Eh? Si el grupo de los 77 Machina Que no falte China Por favor Vamos a hacerlo aquí un poquito más pequeño Saca un papelillo Me preparo una china La china Que asume Cuba A los cubanos Que me la pasaba hoy Nuestro gran amigo también cubano La nota Que esa Para que nos hiciéramos eco Que desde hoy El mecanismo surgido de la ONU El grupo de los 77 Si para Hacia un nuevo orden mundial Para vivir bien ¿Recuerdas? Que bueno Que ya lo decían estos en 2014 O sea no querían saber Antes nada de Cuba Ni de Venezuela Y ahora los integran dentro de Pero si han estado los Castro En Cuba toda la vida Pero si los Castro Vienen de donde vienen Castrenses ¿De qué te piensas? ¿Cómo van a estar ahí tantos años gobernando? Bien, bien, bien En la puerta En la puerta De Estados Unidos Bien Con la amenaza constante Con la amenaza constante Que podían ser ellos Con el tema de la Guerra Fría De que julio Igual que la tele Y la agenda Hay que verlo con estos ojos Porque es que si no No hay otra manera Lo más claro Es la supuesta crisis De los misiles Donde supuestamente permitieron Que le instalen misiles Por ahí iba yo Digo Pues mira Los tratados internacionales En los hielos norte y sur De la esfera global Resulta que nos han enfadado Pero lo decía Iris Sobre todo La tensión esa Bélica Siempre que necesitan Pues obviamente Actores en los dos bandos Pues aquí En este grupo De los 77 Que hoy asume Cuba La presidencia Vamos Cuba Mi amor ¿Para qué? Pues para Para lo mismo Mira aquí tienes El logotipo Que guapo Me gusta Me gusta Porque ellos llaman Me gusta Porque es un nuevo orden mundial Para vivir bien La palabra bien Del acadio Y del sumerio Significa pequeño Porque si no de última Para vivir Mejor Para vivir excelente Para vivir en plenitud Para vivir Sobrados No Para vivir bien Que nunca te satisface El bien Cuando vos decís ¿Cómo te fue? Y bien 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 Pero bien o muy bien No bien Bien ¿Y qué propone Cuba? Ah, vos querés vivir bien Así, bien Sí, yo me pregunto ¿Qué propone? Para vivir bien ¿Qué propone Cuba? Y te lo dicen aquí Mira, grandecito Va En el año de su gestión El país caribeño Buscará el impulso De los objetivos De la Agenda 2030 Para el desarrollo sostenible Bien Pues eso Para vivir bien Pues Cuba no es un referente De buena vida Para ir Perdóname No, es que al final Pero por favor Están todos en el Están todos en el mismo Seguro que es un referente De buena gente Rusia, China Con muchos valores Bien que te habrás tomado Tus buenos cubatas Y ahí no decías nada A mí todo esto Me recuerda Al tema del foro De Sao Paulo También De hace ya años No sé si te acuerdas Sí, un poco Sí Mira lo que decía el amigo ¿Os acordáis? A ver Cuéntanos A ver Estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo El plan va como lo hicimos Va perfecto el plan Claro Ustedes me entienden Foro de Sao Paulo El plan va en pleno desarrollo Está bien Porque el desarrollo de ese plan Te lleva a la Agenda 2030 Y te lleva también A todos los que la apoyan Que son los mismos Ahora vamos entendiendo Un poquito más Ese plan ¿No? Claro Recuerda por cierto Dicho sea de paso Que el del 16 al día 20 De este mes de enero En el foro de Navos Se juntan Se juntan otra vez Yo creo que para Determinar ya Las ciudades de 15 minutos Y otras cositas Porque el del plan va bien Esto te decía también Esto relacionado con las notas Que hemos leído antes Atención Vamos Todo está relacionado ¿No? Vamos Es que siempre están Ahí, ahí ¿Y qué va a hacer Maduro? Nicolás Maduro Pues quedarse todo lo duro Déjale de ahí Déjale de ahí El apellido Maduro ¿Ustedes saben? ¿Tú sabes el apellido Maduro? Viene de años Mi abuelo llegó De Holanda Curazao El abuelo venía de Holanda ¿Y? ¿Eh? Habla Llegó siendo judío ¡Oh! No te creo Festival del humor No, no, no es del humor Es para que vea Es de la planificación Sí, sí, sí Claro, no es un festival del humor No se lo cree él Ni borracho Pero bueno, en fin Ahí lo ha soltado Yo no me lo creo Que sea real Pero cómo no va a ser real A mí me da No, no Puede ser que sea real o no Pero me da igual El tema es siempre justificar ¿Por qué? Porque después de esto Sí ¿Qué te decía? El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Denunció el martes Una escalada fascista Contra los chavistas Y familiares De funcionarios gubernamentales Somos los nuevos judíos Hostia Del siglo XXI Que persiguió Hitler Menudo gilipollas No, porque No Es el teatro, Julio Es el teatro mundial Que tienen montado Desde hace 5000 años El hechizo De eso quiero hacer Una presentación yo Para no casarse Ni con unos Ni con otros Porque al final Es lo que utilizan Unos y otros Para generar En tu mente Un hechizo Y el cual nunca Te pueda revelar Contra tu amo Porque siempre estará Eso por delante Yo creo que Maduro Más que judío Es jodido Bueno, el abuelo Más allá de eso, Julio Es para que Es para introducir Un poquito La nota simpática Es para introducir Que está Cuba Ahora del grupo De los 77 Y se te va a meter También en la agenda De no orden mundial Menudo elegido Yo casi que prefiero Estar fuera En el grupo de los 100 Que me dejen fuera O de los 3 Es brutal como Cuba Por ejemplo Es un ejemplo El modelo de gobierno De ciudad Que no se tiene que seguir Porque está todo Bueno, hecho Mixtos Y el comercio Y todo El nivel de vida Resulta que ellos Van a proponer Pues no propongáis Lo vuestro Porque entonces ya Al final no vamos a la mierda Entonces Y con todo esto Y ya para acabar Pues nos llegamos También a lo que pasó Esta semana Que ya lo habéis tocado aquí Pero al menos para mencionarlo El asalto En las instituciones De Brasil De la gente Que todo se repite Obviamente Instigado todo Por los mismos De los jesuitas Que han estado siempre detrás También Pero que aún siguen creyendo Que esto es real Que esto pasó Y que es las facciones De los hombreros blancos Que están por los túneles Que digo yo Joder Que largos son los túneles Porque nunca acaban de llegar Pero bueno Esto sería otro comentario Ya no sacaba ni eso Ni me rebajo ahora A comentar eso Simplemente que la gente Que la quieren dividir Etcétera Y que detrás ¿Qué te piensas? Que Brasil No está en estas Lo mismo que pasó en el Capitolio Claro Y mira Es que el Capitolio Perdona Te la pongo aquí rápida No te vayas Pero es que calcao No, no Que sin duda Dicen algunos Que esta foto No es contemporánea Que es de cuando El Capitolio El brasilero Sí, pero se ha utilizado Ahora para darle bombo Se ha utilizado Ahora Y ¿sabes para qué Se va a utilizar todo esto? Que por cierto Hoy ya estaban diciendo Nuevas protestas Porque esto sigue ¿Vale? Y hoy Mira lo que decían En Neutral Las armas del Código Penal Para perseguir en España El asalto Como el de Brasil Porque ¿Para qué También puede servir todo esto? Para reprimir más aún Ya, ya, claro No solo en el país de origen Que ocurre Sino en todos Por la seguridad nacional De las instituciones Al final Todo es un ejemplo Y para ejemplificar Y que no se repita Pueden ser todos unos corruptos Esta es la idea que llega Pueden ser todos unos corruptos Pero tú como pueblo No puedes hacer justicia Real De coger a los que Te están vendiendo Todo el país Con la deuda Sur internacional Que no vas a pagar en la vida Y realmente Clamar y ejercer la justicia ¿Qué dices? No, eso no Eso no podemos hacerlo Que va Pero ellos están montando Estos chiringuitazos Y entonces La gente acepta Las medidas que van a adoptar Porque lo primero que hizo Lula El orejón de allí Pues fue Hacer un decreto Es que tardó poco Después de salir de la cárcel Claro Son muy evidentes En su modus operandi Ellos son especialistas En crear esas grietas Y para tener una grieta Necesitas dos bandos Los cuales controlan ellos Entonces ahí está El triunfo de ellos Ellos van avanzando Con problema Reacción-solución Pero siempre que nosotros Estemos no solo Distraídos entre nosotros Sino descargando Nuestros enfados Con el que votó diferente Sí Es un plan Distracción Sí Mucho 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 Irú Si querés hacer algún comentario Tú subiste una nota A la web Sí La tengo ya aquí puesta Pero bueno Exactamente Si arrancás por el principio Arriba de todo Justamente Una nota que tomé De otro portal Y la fui complementando Que decía Una vieja y conocida estrategia Que se repite una y otra vez El filósofo ruso Alexander Dugin Advierte que En las sociedades Que han sido controladas Por el globalismo No existe una oposición Que realmente desafíe Los principios mismos Del sistema Pues tanto la derecha Como la izquierda Son meros elementos De un juego deliberado Y astuto Y cuando uno empieza a ver Esto que está sucediendo En Brasil En realidad Lo de Brasil Lo de Cuba Lo del G77 Lo de Argentina Y demás Yo ahí compuse Esa fotografía Esa fotografía Sí es de ahora Esas fotografías Sí son reales Una tiene que ver Con lo que fue La situación De cuando estaba Trump Este Con la parte De George Floyd Y pli 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 La otra Es la actual De Brasil Pero en el medio Se dibuja bien O sea En el medio Está Steve Bannon Un agente jesuita Un agente De Goldman Sachs Un agente Del nuevo orden mundial Que ha estado Y lo hemos Nosotros aquí Expresado Muchas veces Y lo hemos analizado Que estaba Ahí al lado De Bolsonaro Que estaba Al lado de Carvalho Que está Al lado De las figuras De ultraderecha Pero que Como bien decía Jordi En un principio Cuando necesitan Ir por las cuestiones Ideológicas Este ponen A la izquierda Cuando tienen Que ir con Medidas más Autoritarias Van con la derecha Pero en definitiva La planificación Siempre ha estado Ahí puesto Más allá De la cuestión Tecnocrática Que en innumerables Documentales Informes Y demás Se ha denunciado Está la parte Digamos Ideológica De instauración Ideológica Y está también Esa cuestión De ir agrupando ¿No? Ir haciendo Pequeñas uniones Entre países Que terminan siendo Como bloques Uno de esos bloques Ya figuraba En un Dejalo Bahía para arriba Maestro Subí un cachitito Uno de esos bloques Ya figuraba En el año 2001 En un informe De Goldman Sachs O casualidad Donde después Bueno no Después no Durante ese periodo Que trabajaba Steve Bannon Y era la creación Del BRICS Building Better Global Economics BRICS Que luego se fue ampliando Que fueron incorporando Aquí o allá Pero siempre En términos políticos Las planificaciones Son a largo El plazo No es una cuestión De hoy para mañana Te construye un hospital Eso no tiene que ver Con una cuestión Política La construir un hospital La política va por otro lado Entonces en este caso Utilizada Bajo estos lemas Fueron generando bloques El BRICS Es este nuevo bloque Que está Potenciado Para introducir Ideologías Tecnocráticas De control Suavizadas Edulcoradas Podría decir Para que se puedan ir Estableciendo De a poquito En Occidente Obviamente en China Ya sabemos lo que sucede De Rusia Es una cosa media intermedia Pero que siempre ha sufrido Este El sopesar De las autoridades De la cuestión comunista Igual que Cuba Donde no había opinión No había elección Y ese tipo de cosas Pero tal vez así No era en Brasil En la India Más o menos Era más una cuestión religiosa Pero que también servía Para oprimir Este acá creo que El que desentona un poco Es Brasil En ese contexto Porque no estamos Acostumbrados A verlo a Brasil Como un Cuba Como un Rusia Como una India Como un China Sin embargo Brasil Es uno de los países Más grandes Que existe En Latinoamérica Entonces claro Entre Brasil Y lo que es Argentina Que oh casualidad Hoy empiezan Digo hoy No por hoy Temporalmente Sino hoy En el contexto De estos años De este año Se inaugura también Todo lo que es La criptomoneda La unión De tratar de buscar Una moneda común Al bloque Que sea digital Yo tengo acá también En la web Informes acerca De Japón y Brasil Introduciendo La nueva moneda digital De prueba Igual que hizo El Shuen digital Igual que está El dólar digital El euro digital El rubro digital Ya sabemos Para donde viene Toda esa parte De control Monetario Para control De ciudadano Porque es por primera vez Ese dinero Que va a ser programable Para que vos lo puedas O no consumir Aquí o allá La cuestión En pocas palabras Creo que el título De esta nota Lo deja bastante en claro Es la mano de Londres Y la mano jesuita Nuevamente Haciendo un Brasil Pero que va a afectar A toda la zona Ingobernable Y si vas hacia abajo De todo Fíjate La primera foto Es la misma Cómo se inicia todo Igual que lo dijo Steve Bannon En Estados Unidos Por el tema Del voto Del fraude Como si nunca Hubiera sido Un fraude electoral Siempre fue Siempre ganó Lo que ellos necesitaron Pero aquí mismo Lo que pueden ver Un poquito más arriba Porque esos son los informes Recomendados Más arriba maestro Ahí Ahí está El compilado De lo que es En el año 2019 Acá lo hemos pasado Un diputado Que algunos lo cuestionan Bueno, en México No importa El tipo entró Al foro de San Pablo Y leyó textualmente Lo que es el foro De San Pablo En el año 2019 Lo que nosotros Acá hemos visto Es un compilado Que tiene eso Tiene el video Que mostró David Tiene algunos informes De noticieros Y tiene toda esta Planificación ideológica Tecnocrática Para lo que es La implementación De este nuevo orden mundial En la región ¿Sí? De Latinoamérica Este, bueno Menos mal que El informe va de todo eso Sí, Iruna Buenísimo la recopilación Como siempre Que haces ahí Uniendo los artículos Y los vídeos Sigue los puntos Y digo que Menos mal Que nos vamos a quedar Fuera de esto Que no nos esperen dentro Totalmente Y por supuesto Evidentemente Se va a derrumbar Como decía el doctor Oginaga Pero Se lo van a derrumbar Y Que tampoco cuenten con nosotros Para construir algo nuevo Precisamente Lo que estamos construyendo Y ya para acabar Me pasaba en esta semana Entre otras cosas Estamos construyendo Una nueva economía O manera de intercambiarnos En Uruguay Este fin de semana Dentro de dos días Hacen también Un nuevo encuentro Con la G1 Con esa herramienta De intercambio Que se está también Llevando allí A América El día 14 Así que enhorabuena por ellos Y mucha fuerza En Ibiza También esta semana Que ya lo decíamos Semanas atrás Que nuevamente Hacen allí Un mercado en Ibiza Porque creo que será El primero que hagan allí O el segundo El sábado y el domingo 14 y 15 Exacto Y aquí en España Ya se han hecho En este 2023 Ya se han hecho Que esta semana pasada Hubo uno por aquí cerquita Y va a volver a ver otro Los compañeros de allí De Santa Colma De Fanet Van a volver a organizar otro Así que nosotros Que no nos esperen En ese nuevo orden mundial Que están montando Que ya estamos montando otro Escuchame Déjame brevemente Abrir la página web Tenemos Encuentro en Argentina Además Exactamente Al home En el home Para aquellos De los que nos estén Escuchando aquí De los De los seguidores Que estén en Argentina O en zonas aledañas Y quieran hacerse presente Entran a la web Ponen ahí donde dice Adquirir entradas Y bueno Simplemente después Continúan los pasos Hay 500 butacas Ya se fueron casi 200 Esto es Para el 24 de marzo Vienen Los dos Sí Los únicos Los mejores Que todos lo saben Y pueden responder Los enviados De letter Directo Los hermanos valientes Los emisarios Guau loco Bueno Gracias por la presentación Iru Pero creo que también Viene Martín Y va a estar también Nuestro amigo violinista Así que mira Los elegidos Son muchos No También viene Patricio No Ya no tengo lugar en la casa No Anda cerrando Anda cerrando lugares ¿Por qué no apretase el botón David? Ves pidiendo Tú ves pidiendo Butacas Digo Colchones para tu casa Que podamos entrar todos Que por cierto Habrá que ir para allá Muy bien Está muy bien Pero bueno Hablando en serio Bueno Estas son formas Que nosotros tenemos Desde hace tiempo Para tratar de Como bien decía Los compañeros Construir nosotros Básicamente No remodelar No Vamos directamente Con lo nuestro Y bueno Es una manera Que hemos encontrado Muy linda De encontrarse De justificar el encuentro Por ejemplo Ya de por sí Vienen dos personas De España Vienen Seis personas De México Diez personas De Chile Digo Personas Bueno Seres Fuera de la propia Argentina Después de Argentina Vienen desde el sur Y desde el norte Y eso está buenísimo Y de ahí surgen Un montón de nuevos vínculos Surgen un montón De nuevas ideas Se la pasa bien Un rato Y sobre todo Nosotros siempre Lo que tratamos Y lo que buscamos Detrás de todo esto Es Hacer ruido O sea Generar Que la prensa Nos siga llamando Terraplanistas Que siga diciendo Que en pleno siglo XXI Hay gente que se parara A cuestionar Y encima ahora Se juntan en teatro Y encima ahora son 500 Y encima ahora son 1000 Porque la que va a venir Para Barcelona Este año Va a ser de 800 Y así Es una forma De penetrar Los titulares Otras no tenemos ¿Por qué? Porque los canales de YouTube No alcanza No salís a la vida real Y además Irú De generar un vórtice De energía Como también Ha explicado un poquito El doctor Ojinaga Pues para al final También generar Un cambio real Y que todos nos sumemos Así que vamos a pasarlo bien Por supuesto En Argentina Ahí estaremos Tengo muchas ganas ¿Yo puedo ir con dos amigos jesuitas? También Tú puedes ir con quien quieras Sí maestro Porque sabes que es lo bueno Allá hay tanta sede jesuita Que te vas a dormir ahí Al Masons Al conservatorio Al observatorio Al internado A todo Y sobre todo Por este cambio de la moneda También de intercambio De la G1 Que también habrá que llevar Certificaciones allí para hacer Para que también se siga expandiendo Así que vamos a generar Ahí la energía que se mueva Vamos a También Lo de la G1 Le vamos a dar un buen empujón Con tanta gente ya que conocemos Así que lo vamos a explicar También bien Para que sepan cómo funciona Y por qué no montar Ahí un mercado ¿No? Déjame simplemente recalcar Aparte de todo lo que se ha dicho Que evidentemente Como siempre No tiene ningún tipo de ánimo de lucro Simplemente para cubrir Mínimamente los gastos Aquí está el precio Vamos 13 dólares que han puesto Porque hay que alquilar Un teatro Perdón Vale la aclaración Eso es porque Para poder hacer En realidad El precio son 9 dólares con 50 Menos todavía Ahí figura 13 por la cantidad De impuesto que tiene Para poder retirar Paypal de Argentina Aunque fueran 13 Vale son 9 iru Que eso Que para pagarlo El gasto de teatro De alquiler Etcétera Etcétera De material Así que nada Sobre todo es para reunirnos Y generar esos vórtices Y esas uniones Perfecto Genial Pues venga Vamos a hacer lo de los fake news Bueno chicos Vamos a despedirnos Ya tomo yo un poquito El control Porque si no Aquí se nos desmada Son las 21 y 35 Muchísimas gracias a todo el mundo Canarias Vamos a empezar a despedirnos Con el uruguayo Y después pasar al argentino Así que Martín Cariño Bueno Yo añado a lo tuyo Jordi Una hora menos en Canarias Ahora Y agradezco nuevamente Muchas gracias chicos La pasé súper bien Voy a intentar comer ahora Si iru no le molesta Voy a ir derecho A la ingesta de alimentos Y nada Mandar un saludo grande a todos Patricio Enorme Muchas gracias Y nos vemos la semana que viene Gracias chiquitín Entonces pues Nos vamos con iru Julito Julito querido ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bienvenido al programa Ah no Que esto es para el final Sí, sí Perdona El ano No eran dos agujeros negros Dicho todo esto Yo también Me voy a ir a comer Me dio mucha bronca Que él comiera Y yo no Estoy olfateando la comida Desde hoy Nada Bronca Fue simplemente un acto de bronca Te pido perdón Uruguayo querido La semana que viene Nos vemos allá en Argentina Seguramente Y ya no sé más que decir Por lo tanto Voy a tratar de hacer algo Que Julio no sabe Callarme Y dejar que el silencio Lo diga todo Muchas gracias Iru Si me callo Me enveneno Yo tenía un loro Y cuando murió Cuando mientras se caía Dijo Hijo puta Calla ya Lo tuve Le tenía amargado Lo sabemos Y se te metió el espíritu A ti Totalmente Porque te mutees ya Y cerramos Un saludo Un saludo grande para todos Nos vemos en el próximo Videoprograma Gracias No recuerden Aquellos que están cerca de Argentina Que quieran venir al encuentro Ahí en nurparatodos.com.ar Hasta luego Adiós bonito Hasta luego Adiós bonito Bueno pues aquí ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o nos vamos? No Aquí nos vamos Ya te digo yo Vamos a seguir un par de horas más No hay huevos Si tu madre no trae la cena Todavía Ya estás implicando A las segundas personas Si estás escuchando abajo Por favor Ayúdanos Bueno compañero Muchas gracias Patricio Por venir De verdad Un placer Ahora espero que te toques ahí Unas notacitas de despedida Sí Y sobre todo En esta aventura radiofónica Que has arrancado tú En la que cada vez No sé Compartimos más amistades Y sobre todo Nos toca viajar también A lugares que Nunca lo pretendimos Ni lo pensamos La vida es así Pero al final La realidad nos supera Con creces Y con mucha alegría Así que Nos vemos prontito Y muchas gracias Por estar un jueves más Aquí con todos nosotros Gracias Jordi Y nos vamos con Tanto Patricio Como Como David Vaya Bueno Bueno yo agradecer A todos los que también Están ahí al otro lado Que se nota la energía Y la fuerza Y que estamos creando Todo esto Como también mostramos aquí Y damos muestra Vaga la redundancia Muchas veces Entre todos Lo hacemos posible Así que muchas gracias Y nada Recordar también Que está Iru En el .tv Con nptmedia .tv Que estamos nosotros también En el .tv Como urbanoparea.tv Y que también está Canal 5 Así que gracias A todos los que también Dan una mano Los que pueden De esa manera Suscribiéndose ahí A los canales Para hacer posible Que Canal 5 Y otros Sigamos adelante Así que un abrazo gigante A todos Y nos vemos la semana que viene Patricio ¿Cómo estás tú? Patricio Estrella Bueno un placer Ha sido Estar aquí de nuevo Y gracias Por hacerme sentir Como en casa Siempre Siempre Y gracias Bueno un honor Compartir También con Martín Con Iru Y bueno Gracias Julio De nuevo A ti A ti Por venir Dale Siguen así Van bien Gracias a todos ustedes También por haber permanecido Frente a la pantalla A veces difícil Del móvil Otras veces con la tablet Un poquito más cómodo O en el Smart TV Sea como fuere Gracias de todo corazón Mañana es San Viernes Hay programa a las 7 de la tarde Dani Martínez Pero La Voz de España Volverá el lunes A las 7 en punto de la tarde Una hora menos En la comunidad canaria Adelante Patricio Buenas noches La Voz de España Hay Ah Bravo Patricio Grande Vamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches